Se ficha para un grupo competitivo Más que este que estamos en primero La negra, negra Que se ha llevado cosillas blancas Es que esa la ha visto en Munglariga No me fia Venga chavales Yo nunca había nacido en el primero Pero nunca he estado presente ¿No? Creo que no ¿Seguro que no? ¿Subimos con el PT entonces? Pues supongo Menos mal Si, si no Menos mal que me ha pasado aquí ahora Se va a gastar un material mando Uy, que peligro Vamos a ver No, a ver este que... ¿Qué quiere? Vale Vale Vamos con esa, vale, vale Ufff ¿Esto tiene una patada? ¿Tiene una pinta francesa? Sí, sí, sí Eh, minuto 2 Y ya tengo unas ganas de partirle la pierna ¿Tiene una pinta francesa? Mira, mira, mira Mario Mira, aquí es Hostia, ventajera para mí Chuta Uy Ponela guacho, ponela Mira Mira, es que... Oh, que pena Dios Hay que usted saber Hay que usted saber ¿Por qué el negro este no corre más? Que está otro desmarcado así Y el negro ahí Joder macho Joselito travieso Ojo Para travieso el keto es lo que ha hecho ahora mismo No, hombre, no Si era antes de primera, gilipollas Que buena Mira Mira Mira, mira Vale Dios Es que piedra, tío Sí, sí, sí Mira, mira Eh ¿Qué ojones? ¿Cómo ha hecho eso? No sé, pero ha estado guapísimo Penalti, 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 penalti Pero por qué no pita, 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 penalti Eso es, le pasa a la penalti Vamos, Keto Mírate Claro Escúchame, Keto ¿Cómo se pita el balón? Keto, L1 y R1 juntos Ya, 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 ya Si, el tiro raso, es verdad A ver, eso es el tiro raso, imagino que ahí sería para picarse Sí, no, no, y se pica, se pica así con la de penalti Dos Mira, mira, mira Vale, te hace el muro Me lío Ya, ya, ya No ayuda eso Pero me he liado, me he liado yo mismo Me lo que ando sin idea, eh Oye, tío A ver si puedo llegar yo aquí Oye, no puedo llegar yo No hay que bajar Mario, si no Pongo a bajar Mario, eh, con un p***** Hombre No hay que bajar No hay que bajar No hay que bajar Eh, travieso Los travieso no me hagas, eres más tonto que travieso Gilipollas, imbécil eeeeh, empaga eh? no ahhh, espera, espera eh? otra vale, vale, no he visto clara, pero no pasa nada no pasa nada nos apoyamos vale pensaba que iba bien para el vale, esa es que joder, macho, es una base de mierda, se me ha jodido todo ahí ¿sabes? corre, corre, corre ahhh, se ha tirado si, de prueba, ya, ya si, si, si ahhh si, si, si ahhh, al fuego si, 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 tarden 8 años a hacer las cosas mira, quieto vale, vale, bueno, queda muy claro eh, 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 salió Bueno, que probada, tú Me he probado, me he probado Lo peor es que ha ido cerca Claro, porque le he dado con efecto ahí, con el exterior, oye ¿No frajo eso? No, porque corre más a nuestro defecto, obviamente Eh, mira, aquí en medio Otra mira Ah, bueno, vale, vale Sí ¿Perdad, sí? Claro El Mario dice, claro, con tanta calma, yo no te voy a atacar, claro, ese penalti Es un penalti, tú, eh, ese penalti Es un penalti No me gusta hacer el Mario Eh, ¿por qué te hará tonto, chutar el puto Mario? Bueno, bueno ¿Para acordar el FIFA ese que así entraban todas? Sí Ya ves Juro que me estaba acordando, digo, era el FIFA 16 o algo así, puede ser No, era el FIFA 17, no, o el FIFA 18 Uno de esos era... Sí, creo que el 18, que me acuerdo que las tiraba arriba un poquito, sí, sí Pero creo que no había ni círculo, ¿sabes? Que era de... Claro, que va, que va Sí, de salías corriendo No, será que capaz de hacer eso No, no, que... Que me acuerdo que ya te digo Que hay otra vez que... Me acuerdo ese verano Fue el 18, ese verano Hacíamos un montón de torneos de FIFA aquí en mi vecindario Y había un cabrón que sabía tirarlo así de puta madre Y cada vez que llegamos a los penaltis, el cabrón ganaba todas Me da una rabia, me caía de más O sea, eh Qué buena ¿Qué animación tan rara? Sí, sí, seguro Qué buena Te he visto, eh Te he visto el Kiki, eh Un 90, eh Bueno Hostia Me he visto, pero... Bueno, Raluca, de verdad Me estás poniendo ya No, coño, no estás bien esa Pero es que yo cuando veo que las dejas ahí muertes ¿Verdad, Alfonso? ¡Eh! ¡Ay, Dios! Demasiado que nos ha visto el penalti Vale, otra vez Espera ¿Qué? Qué bueno ¡Ah, te salió por arriba, tío! Sí, sí, esa es cuando haya varios defensas por arriba, Mato La puta madre Bueno Perdón, Kiki ¡Eh, me has agarrao! Pensaba que corría un poco más No, no, pero si es que no he podido correr porque me ibas agarrando Bueno, me ha probado Raluca ha dicho Me suda todo el coño ¡Claro! 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 ¿Qué será, Anu? ¡Ey, Kiki! Mira, se había ido para allá ¡Qué bueno! ¡Pon, Lapol, la que es la última! ¡Aaah! Ahí tienes que hacer a lo Carvajal, en plan, la pongo por poner, ¿sabes? ¿De cuál es? Centro, centro, a Benzema Centro, a Benzema Y donde de repente aparece Marco Asensio Le da sin querer De repente va en Lapol pero no Y de repente aparece Rodrigo y me dice ¡Pon, Té, Kiki! 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 No, 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 es que eso, es pasarla atrás para que se vengan arriba y entonces pepá ¡Bueno! ¡Fua! ¡Parrot, tío! La vieja, tío ¡Hostias! ¡Bua, qué paragon! Me entrelo, cagoña ¡Pon, Té, Kiki! Vamos, Kiki! ¡Pu! ¡Pu! ¡Ya me te digo! ¡Pu! 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 ¿Se te ha adelantado esto? ¡Pu! Ya, 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 es que no me estaba mirando cuando has salgado Vale, vale, vale ¡Pu! ¡Aaaah! ¡Me ha vuelto a 8! ¡Pu! oye esta gente yo no sé como no le han hecha ya alguno he intentado la piedra esta del el cebollón y esta gente ya al tobillo por eso se llaman así claro este para allá por la bola qué tal tío en medio por acá va a jugar por qué buena toma la cabeza en el pecho doctor no que no gracias a eso tú no pasa nada si bueno es que la pib me meten un trascazo como esta? ostia me ha dado a mi tambien el cadavro es que esta mongao ahi esta mongao eeeeh pero a nosotros crees que hay hecho eso tio no no que va que va si ya sabemos que el tiempo da una mierda ni te rayes bueno menuda mano del coto menuda mano del coto con toda la mano que diga tu ostia tio Paco Paco ojo? si? si? si que que me han pegado me han pegado me han pegado como que al Afonso si se mide hace aqui que crees se quita el muerto se quita el muerto jajaja yo lo que quieras lo vale maldita cuanto ha potenciado que colada de neima me cago en su puta madre que has comido tio que has comido tio jajajaja soy consciente de que vamos carando con dos penaltis con dos penaltis jajajaja ostia he pegado este ultimo no lo he visto eh este ultimo penaltis yo no lo he visto en plan ha chutao tu ha ido a caerme el rebote ha chutao el rebote y me han pegado la de la mano yo cuando lo he visto le he dicho a ver ha visto muchos penaltis por ahí se puede pintar algo? si 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 un que bueno un que bueno un que bueno un cero eh un cero eh pucala pucala si mario si si que bonito ay por hacerlo chulo haciendo la puta rabona el cabrón espérate espérate que con la tontería pucala 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 a ver entre que era el lateral iba muerta a ver entre que era el lateral iba muerta lo asesino lo asesino lo asesino le pego un patón que no vuelva a jugar hasta dentro de 3 años centro centro va mira me alias muño va bien alfonso como esta apareciendo ahí pero bueno es perdón no la era se la he se la he que cabrón que suerte como la has sacado no vaya puto negro jajajaja vale 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 estoy aquí eh bueno el portero el árbitro me está mareando osea aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa doyle osea que se molesta osea que se molesta Jaja, te coño. Jugamos con cabeza eh. Grande Juan, jugando con cabeza. Vale, último corner. Mira, 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 mira. Joputa. No me ha dejado. Estamos en primera, coño. En primera con los dos penaltis, que cutre mucho. Inventado. No, no, es inventadísimo. Totalmente. Estuvo un partido para ahí, ganamos el título, eh. Sí, sí, yo no digo nada.